Gracias por hacer de la cultura un espacio seguro. Palabras de la web dedicada al Teatro Auditorio Adolfo Marsillac de Sanse. Porque aquí la cultura con C mayúscula brinda una programación variada para todos los públicos con títulos extraordinarios y máxima seguridad. Un plan infalible en la zona norte de Madrid. El avance de la cartelera de enero a mayo de 2021 augura que los espectadores van a disfrutar de lo lindo. No podemos apuntar todas las que son, pero sí son todas las que están. Funciones para grandes y pequeños. Arte escénico. Por ejemplo, en enero, el domingo 24, llega para las familias Adiós Peter Pan. Y el sábado 30, Los Asquerosos. La obra basada en la exitosa novela de Santiago Lorenzo. Una crítica consorna a la sociedad contemporánea. En febrero, más opciones para todos los gustos. Por ejemplo, del humor de Perfectos Desconocidos el sábado 6, pasamos al concierto de Aranjuez del domingo 14 o el espectáculo infantil Maripompas el domingo 21. Bueno, ¿a qué juego? Pongamos las cartas encima de la mesa, veréis. Ponemos todos los teléfonos encima de la mesa y mientras que dure la cena, todas las llamadas, todos los whatsapps, todas las notificaciones, todo lo que entre, lo leemos o lo escuchamos entre todos. Mucho humor, emoción. En marzo, el sábado 13, los amantes de la ópera tienen cita con Turandot, el clásico de Puccini. Mientras que el sábado 27 es turno de la comedia Mentiras Inteligentes. En abril, el domingo 11, la música de Vivaldi y su gloria rinde tributo a los afectados por la COVID-19. Y el sábado 17 nos preguntamos ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor con los principiantes? Y saltamos a mayo. El sábado 8, Ana Belén protagoniza a Eva contra Eva y el sábado 15 vibramos con la zarzuela El Barbero de Sevilla. El emblema de Broadway, Annie, el musical, pone el broche de oro el sábado 22 a un avance de temporada que puede sufrir variaciones por causa de fuerza mayor pero que sin lugar a dudas abre el telón de la cultura con C mayúscula para este 2021 en el TAM.